ay amiga esto se ve como peligroso tú tranquila que esto es súper seguro eso fue un disparo claro amiga es que mi vecino está de cumpleaños y así celebran aquí los cumpleaños por supuesto camina camina esa fiesta está buenísima vente no tú estás loca yo me voy amiga ya estamos llegando ah